Muy buenas digitales y bienvenidos al videoblog de la informática corporativa y como veis hoy no estoy en la oficina, estoy de vacaciones pero no quería dejar pasar muchas semanas entre un vídeo y otro por temas de youtube ahora que estamos creciendo tanto y creo que se lo debo también a la audiencia a vosotros, entonces he sacado un momentín para grabar un vídeo que ya tenía más o menos pensado y bueno vamos a meterle caña, el tema es que hay muchísima gente que cuando va a empezar un proyecto están acostumbrados a usar bases de datos SQL y siempre utilizan bases de datos SQL o hay otra gente que ahora ha aprendido a usar bases de datos no SQL como por ejemplo MongoDB y para todos los proyectos utilizan este tipo de bases de datos sin tener en cuenta si es el más idóneo para los requerimientos de nuestro proyecto, para esto vamos a basarnos en cuatro puntos para ver bien bien las diferencias entre un tipo de base de datos y otros, en qué va mejor uno y en qué va mejor otro para ser capaces de cuando montamos una arquitectura decir pues para esto mejor una base de datos relacional SQL por ejemplo MaríaDB, por ejemplo Casandra, por ejemplo Postgres, si veis, etcétera o una base de datos no SQL, por ejemplo MongoDB, por ejemplo CoachDB, por ejemplo Elasticsearch por decir algo. En este caso nos vamos a dedicar a analizar las bases de datos SQL y las no SQL basadas en documentos, ¿de acuerdo? Sí, ya sé que hay otras bases de datos, por ejemplo, que están especializadas en temas muy concretos por ejemplo basadas en grafos, ¿no? donde van muy bien para analizar relaciones no es el caso, nos dedicaremos solamente a las que guardan documentos el primer tema a tener en cuenta es la manera como estas bases de datos guardan la información que es muy importante para entender si nos va a venir bien o no nos va a venir bien para nuestro proyecto en el tema de las bases de datos SQL lo que hacemos es guardar los datos en tablas, ¿de acuerdo? y una misma entidad puede tener los datos repartidas en varias tablas por ejemplo, si queremos guardar facturas lo habitual es tener una tabla con los datos del cliente una tabla con la cabecera de las facturas y otra tabla con las líneas de la factura como mínimo ¿esto qué hace? que los datos estén desperdigados por el disco o si estamos trabajando con clusters con gran cantidad de datos que se tenga que ir a buscar los datos en distintos servidores ¿qué nos pasa? pues que tema de rendimiento acostumbra a ser peor por el contrario acostumbramos a tener menor redundancia de datos es decir, los datos normalmente no están no tienes redundancia de datos, ¿de acuerdo? no están guardados dos veces el mismo dato en dos sitios distintos lo que nos podría dar problemas por otro lado en cambio, las bases de datos no SQL nos permiten en un mismo registro tener muchísima más información por ejemplo, podemos tener un registro con el cliente con sus facturas, con sus líneas de facturas todo en un mismo registro eso que nos permite pues tener los datos de un mismo cliente agrupados en el disco o si estamos trabajando con Big Data y tenemos un cluster de servidores que todos los datos de ese cliente estén en un mismo servidor por ejemplo y estén agrupados además de esto, la mayoría de las bases de datos no SQL como por ejemplo MongoDB o Elasticsearch ya nos permiten hacer peticiones directamente usando el framework MapReduce que como sabéis es de los más usados para hacer peticiones Big Data que si no lo sabéis ya tenéis un vídeo lo podéis buscar por ahí donde os explico cómo usar MapReduce con MongoDB este sería el primer tema a tener en cuenta el cómo se guardan las cosas y el hecho de que en función de cómo las tenemos guardadas ocuparán más espacio y estarán mejor ordenaditas no tendremos redundancia de datos o será más fácil hacer peticiones para procesar datos otro tema a tener en cuenta SQL es un lenguaje estándar todas las bases de datos SQL tienen esto en común el SQL esto lo que nos permite es que la migración de una base de datos a otra sea relativamente fácil además si utilizamos algún tipo de librería tipo Hibernate o algún tipo de ORM hace que para los desarrolladores el hecho de que si los datos se van a guardar en MariaDB o en Cassandra sea totalmente transparentes para ellos da igual ellos casi casi que ni se enteran donde se guardan los datos con lo cual no tenemos dependencia de una base de datos en concreto todo lo contrario de las bases de datos no es SQL donde pasar de una base de datos a otra a veces hay que estudiar mucho para entender las diferencias entre una u otras o cómo hacer las operaciones porque un insert es muy distinto en una que en otra a tener en cuenta la atomicidad y la consistencia de las transacciones esto es si yo tengo que guardar cosas en varios sitios o hacer operaciones en varios sitios un alta aquí una modificación ahí y una eliminación de un registro si me falla cualquiera de las tres operaciones yo puedo tirar hacia atrás toda la transacción entera esto es muy fácil en SQL transacciones complejo en bases de datos no es SQL también es cierto que como tenemos la información más agrupada tenemos menos necesidad de transacciones pero en caso de haberlas podemos tener que una transacción nos deje la base de datos pues en un estado inconsistente por último tenemos la flexibilidad el hecho de que en bases de datos SQL tengas que declarar una tabla con los campos exactos que vas a utilizar para guardar los datos en caso de tener que añadir un nuevo campo tienes que modificar la base de datos ¿no? esto en la mayoría de bases de datos no es SQL no ocurre en una base de datos no es SQL si tienes que añadir un campo en un registro lo añades y punto no hay que avisar a la gente de operaciones eso lo hace muy bueno para determinado tipo de aplicaciones a partir de estas cuatro cosas yo ya os puedo dar una lista de proyectos que seguro va a ser mejor en SQL y otra lista de proyectos que seguro va a ser mejor usando bases de datos no SQL por ejemplo si vamos a empezar un proyecto de software corporativo como puede ser un RP un CRM una contabilidad todo esto muchísimo mejor con bases de datos SQL ¿por qué? primero el mercado está acostumbrado a trabajar con SQL porque el hecho en software corporativo el hecho de no estar ligado a una base de datos concreta viene muy bien porque en un momento dado si te suben el precio de las licencias o tienes que reducir costes o aparece una alternativa mejor pues te interesa cambiar de base de datos y ya está en este sentido SQL nos permite todo este tipo de cosas gracias al hecho de que SQL es un estándar y que el mercado lo conoce etcétera por otro lado proyectos donde vamos a trabajar con tipos de datos variables por ejemplo un CMS donde hoy en día todos los CMS nos permiten tener estructuras distintas por tipos de contenido ¿no? para poder tener campos distintos en una oferta o en un producto o en una ficha de un inmueble en caso de que estuviésemos trabajando en una web de una inmobiliaria ¿no? todo esto son datos variables que según las necesidades del administrador de la web pues guardará unos campos o guardará otros pues para todo esto NoSQL es bastante más potente aparte de esto software de analítica ¿vale? software de Big Data todo esto un Data Lake donde guardar datos para más tarde procesarlos para todo esto es mucho mejor utilizar un software no SQL porque nos va a permitir primero procesar los datos más que tienen relaciones mucho más rápido acordaros del ejemplo de las facturas donde en SQL teníamos los datos desperdigados y teníamos que ir a buscar datos aquí y ahí y ahí y en cambio en bases de datos no SQL tienes en un solo registro todos los datos del cliente de las facturas de tal 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 y te resulta mucho más fácil procesarlo en cluster y este tipo de aplicaciones y bueno creo que no me dejo nada muchísimas gracias y lo de siempre ¿vale? registraros o suscribiros si no lo habéis hecho ya manita arriba tenéis la otra opción a mí no me gusta tanto los comentarios importantísimo si encontráis a faltar algo mucha gente tiene una duda y no la encuentra en el vídeo la encuentra en los comentarios y lo de siempre estamos teniendo un crecimiento enorme gracias a que la gente comparte estos vídeos los publica en sus redes sociales los comparte con sus compañeros de carrera todo este tipo de cosas nos ayudan a crecer muchísimo vosotros nos ayudáis a crecer entonces por favor compartid que es la manera como pues este canal crece muchísimo más ¿vale? además nos ayuda a obtener feedback y este tipo de cosas y ya está hoy no os he puesto la falca www.albertcoronado.com ahí encontraréis mis servicios acordaros que yo no vivo de youtube vivo de los proyectos de las formaciones y de la consultoría con lo cual si tenéis una empresa pues ya sabéis ahora sí muchísimas gracias y hasta la próxima un saludo gracias Gracias.